Bien, a esta hora hay información de último minuto desde el estado de La Guaira, Juan Pablo Palma con la información. Así es, a esta hora las pantallas de venezolana de televisión transmiten a todo el país la llegada del presidente del estado plurinacional de Bolivia, el excelentísimo Luis Arce Catacora. Quien arriba a nuestro país luego de participar en la 78ª Asamblea de las Naciones Unidas y viene en una visita de estado a seguir fortaleciendo los lazos de hermandad, unidad y complementariedad con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ahí vemos en pantalla como el avión presidencial del primer mandatario del estado plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, arriba a la rampa 4 del aeropuerto internacional Simón Bolívar. Viene en esta visita de estado a reunirse con el presidente Nicolás Maduro, quien representa a los 30 millones de venezolanos y venezolanas, quienes reciben a este hermano presidente, quien representa a uno de los cinco países que libertó el padre de la patria Simón Bolívar, primer presidente de este país suramericano, y quien junto al mariscal Antonio José Sucre sellaron la independencia de Bolivia el 9 de diciembre de 1824 con la batalla de Ayacucho. Ahí vemos en pantalla como el mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros sale al encuentro con el jefe de estado del estado plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Entre los puntos que planteó el mandatario en la asamblea número 78 de las Naciones Unidas estuvieron la declaración al mundo como territorio de la paz, la construcción de un nuevo pacto para el futuro, el cambio del sistema capitalista, luchar contra la crisis climática, el impulso de los derechos humanos y la democracia, el destierro de sanciones y medidas coercitivas unilaterales, y finalmente la ocupación de Palestina. Fueron la parte del pedido que hizo el mandatario venezolano Luis Arce Catacora en la edición número 78 de la asamblea de Naciones Unidas. El presidente Luis Arce viene en nombre de 12 millones de bolivianos y bolivianas, en nombre de los 36 pueblos indígenas que son reconocidos en la constitución del estado plurinacional de Bolivia en el año 2009, a este encuentro con el hijo del padre de la patria Simón Bolívar y el comandante eterno Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro. Ahí estamos viendo en pantalla todo el país, cómo ondean las banderas de la República Bolivariana de Venezuela, el amarillo, azul y rojo, y la bandera del estado plurinacional de Bolivia, el rojo, el amarillo y el verde, ambas banderas tienen el escudo que representan a estas naciones. Ahí vemos cómo además en este momento está por pisar suelo venezolano acá en el estado La Guaira, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, el excelentísimo Luis Alberto Arce Catacora, que en este momento baja del avión y estrecha las manos y un abrazo de solidaridad, de fraternidad, de hermandad entre dos pueblos hermanos. Estos dos pueblos fueron libertados por el padre de la patria Simón Bolívar. La batalla de Carabobo se dio la independencia de Venezuela, un 24 de junio de 1821 y tres años más tarde, un 9 de diciembre de 1824, la batalla de Ayacucho, comandada por el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José Sucre, selló la independencia y el inicio de la República de Bolivia, hoy Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí vemos cómo... ...el excelentísimo señor Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Al hombro! ¡Ar! A esta hora suena la canción patriótica, el himno nacional de Bolivia, cuyo autor es José Ignacio de Sáenz. Vemos el patio, el pasillo de honor que lleva al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el mandatario venezolano Nicolás Maduro Moro, quien conversa con el jefe de Estado, del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien es recibido con los honores de un jefe de Estado por el dignatario venezolano. El mandatario boliviano, en su última visita a nuestro país, el pasado 20 de abril, en el marco de la Tercera Comisión de Integración Conjunta entre Venezuela y Bolivia, firmó junto al presidente Nicolás Maduro un total de 13 documentos de cooperación para fortalecer los lazos bilaterales. Viendo al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, recordamos cómo un día como hoy, un 20 de septiembre, pero en el año 2006, en la edición número 61 de la Asamblea de las Naciones Unidas, el comandante eterno Hugo Chávez mencionaba cómo huele azufre en ese momento, recordando al expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, uno de los momentos más recordados en alguna de las ediciones de la Asamblea de las Naciones Unidas. Ahí vemos cómo ondean dos banderas hermanas, el escudo del Estado Plurinacional de Bolivia, quien recuerda cómo dos pueblos hermanos se abrazan hoy en dos países que en este momento, pues, están estrechando sus lazos de hermandad, de solidaridad y de unión de los pueblos. Dos países que están unidos en distintos mecanismos de integración. Ahí vemos cómo el padre de la patria, Simón Bolívar, está junto a los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Entre los documentos de trabajo, recordemos que el pasado 20 de abril firmaron el mandatario boliviano y el jefe de Estado venezolano, unieron esfuerzos para consolidar un eje central de las inversiones petroquímicas que garanticen los fertilizantes que necesitan los campesinos de América Latina y el Caribe. Fueron uno de los 13 documentos que firmaron. Además del desarrollo petrolero, los pueblos de Huaycaipuro y Tupacatari trabajaron en los ámbitos económico, gasífero y petroquímico, en la interconexión aérea, académico, de salud, minería ecológica, agrícola, cultural y otros asuntos de alto interés para ambas naciones. Es el ambiente que se vive a esta hora de hermandad y de fraternidad entre los presidentes y dos países que se abrazan, 30 millones de venezolanos y 12 millones de bolivianos y bolivianas. Es la información que se genera a esta hora y que le llevamos al pueblo venezolano. Venezuela y Bolivia son dos naciones que tienen relaciones diplomáticas desde hace 140 años. Sin embargo, fue desde 2006 con la llegada del líder indígena Aymara, Evo Morales, y en ese momento ya estaba el comandante eterno, Hugo Chávez, se fortalecieron estas relaciones y estos lazos de hermandad, estableciendo alianzas bilaterales a través de distintos mecanismos como el ALBA-TCP, la Alianza para los Pueblos de América. Es la información que podemos ofrecerles a esta hora de Rampa 4. Devolvemos el contacto al estudio. Adelante. El nuevo contacto establecemos a esta hora desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar, donde Venezolana de Televisión lleva a todos los venezolanos y las venezolanas la reunión de trabajo que acaban de sostener el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien recibió hace un par de horas al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Ahí vemos como el mandatario nacional, tras haber abordado distintos temas de interés para ambos países, desde los ámbitos económicos, políticos, social, cultural, energético, gasífero, petroleros, pues en este momento está despidiendo al mandatario boliviano Luis Arce Catacora, quien recordemos viene de participar de la 68ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí vemos estrechar los lazos de hermandad, de fraternidad, de solidaridad. La diplomacia bolivariana de paz, una vez más, se pone de manifiesto por parte del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, quien despide al mandatario boliviano Luis Alberto Arce Catacora, quien en este momento lo vemos abordar. El avión de la Fuerza Aérea Boliviana, el 001, del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí estamos viendo al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, y ondean las banderas de la República Bolivariana de Venezuela, el amarillo, azul y el rojo, y las banderas del Estado Plurinacional de Bolivia. Es la información que se genera a esta hora. Nosotros regresamos al estudio. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias.